El niño y la garza cuenta la historia de Mágito, un niño quien tras un largo duelo por la muerte de su madre se muda con su papá al campo, donde una traviesa garza lo guía hasta un mundo mágico donde la vida y la muerte conviven constantemente. Por más ambigua que suene esa sinopsis, creo que describe a la perfección lo que uno siente al ver esta película. Creo que la mejor forma de describir el niño y la garza es como uno de esos sueños que uno tiene cuando duerme con fiebre. El plot es bastante desordenado, muchas cosas sucediendo una tras otra y el plot, el objetivo del protagonista está bastante claro, pero puede que se vicie entre todo este cóctel de subtramas sucediendo en el fondo. Algo que respeto de esta película es que se toma su tiempo para que conozcas a su protagonista. De alguna forma la película te obliga a que convivas con él, que conozcas su dolor, que profundices en su sufrimiento para así poder prepararte para el viaje fantástico que está por emprender. De alguna forma esta película es un slow burn. Esta es una película muy surreal, casi psicodélica, y era algo de esperarse viniendo del director Hayao Miyazaki. No voy a sentarme aquí y fingir que comprendí todo, que soy un experto, que comprendí todo el trasfondo y simbolismo de la película, porque no es así. La verdad es que no comprendí muchas cosas detrás de esta película, pero ¿saben qué? Está bien. Eso está perfectamente bien, porque esta es una de esas películas que te invitan a revisitarlas en un futuro para verla con nuevos ojos, verla con una nueva perspectiva, porque hay mucho que escudriñar de esta película. Quizá pueda ser una película algo pesada, abrumadora y quizá incluso aburrida para muchos, pero no puedes negar que esta película te sigue invitando a revisitarla y verla con nuevos ojos. Y en mi opinión son esas películas las que perduran en la historia, las que se quedan en la psique de las personas y que quizá con una nueva vista puedas ver cosas que no viste la primera vez. Haber trabajado como animador bajo la dirección de Hayao Miyazaki debió haber sido una pesadilla horrenda, porque en serio no comprendo cómo dibujos animados pueden lucir tan bellos, cómo pueden lucir tan reales, cómo tienes que ver, porque es en serio una cosa de otro mundo que no comprendo cómo esto puede haber sido logrado, hecho a mano, frame por frame. Y no hace sorprenderse, Ghibli es un pilar en la industria de la animación. Aunque no es algo que roba demasiado tu atención, la música es uno de los mejores aspectos de El Niño y la Garza. Esta música sabe cómo y cuándo tomar su lugar. Es sutil cuando tiene que ser sutil, es estruendosamente celestial cuando tiene la oportunidad de serlo. Y saben, para el compositor Joe Hiraishi es alguien a quien definitivamente le pondré más atención. Esta es a fin de cuentas una película del estudio Ghibli y más que probablemente la última obra de Hayao Miyazaki. Razones más que suficientes para ir a apoyar esta película a la pantalla grande. Si aún estás dudoso de si ir a verla o no, te lo voy a poner de una forma muy sencilla. Si a ti te gusta Ghibli, las películas de Miyazaki o el anime en general, esta película es imperdible. Tienes que ir a verla al cine. Si aún no estás acostumbrado a ver este tipo de cine, sigo recomendando esta película ampliamente, pero si vas a verla al cine tienes que tener en cuenta de que hay que tenerle mucha paciencia. Esa es una película de slow burn y sobre todo hay que verla con una mente muy abierta y atento a los detalles. Le voy a dar a El Niño y la Garza un 8.4. Amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube, ya que la siguiente semana estaremos hablando de la película Godzilla Minus One. Mi nombre es Alan. Gracias por ver. ¡Paz!